El Teatro Principal de Valencia Un lugar que albergó grandes valés rusos Las óperas de maestros como Manuel Peneye y José Serrano Y la presentación oficial del cantante Nino Bravo Que aún a día de hoy se recuerda Nos sorprendió en febrero con este cartel Y una programación con artistas que nunca antes habían pisado sus tablas ¿Qué está pasando en Valencia para necesitar la cosa rara en el Teatro Principal? Hablamos con Vicente Arlantes y Paula Miralles, comisarios de este festival Y digamos que es la institución que menos ha trabajado este tipo de cosas Este tipo de lenguajes Es la que menos porque aquí en Madrid el Ayuntamiento ha venido a estar como el Vero Luego están con las salas alternativas o las salas privadas Que han tenido como diferentes programaciones O el Ayuntamiento ha venido salas como la Mutant, el Spide Mutant Como el musical que han tenido distintas programaciones Pero en realidad la consellería, el festival digamos Que podríamos llamar como más moderno que hubo hasta ahora Fue la Nosa Valencia y que eso en los años 80 y 90 era como el Guay Pero eso lo que se viene abajo Y entonces venimos de muchísimos años sin una revisión de los trabajos De las propuestas, de los lenguajes Una curiosidad En 1786 el compositor valenciano Vicente Martín Soler Junto con el italiano Lorenzo da Ponte Publican una ópera llamada Una cosa rara La titulan así porque el comportamiento de la protagonista era como raro para la época Doscientos y pico años después Vicente y Paula vuelven a llevar lo raro escena Pero esta vez en vez de ser una ópera con sus múltiples actos Es a modo de festival con varias performances El programa no te dice si vas a ver teatro, vas a ver danza, un concierto o qué Solo dice los nombres de los artistas, de las piezas y puedes encontrar también la sinopsis Una rareza más, vaya Sí, si no conoces el nombre de los artistas es muy difícil que sepas qué vas a ir a ver Después de ver los siete trabajos que componen el festival Nos parecía un gesto coherente y lleno de sentido Porque ninguno de ellos pertenece a una categoría concreta Hay texto pero no es teatro Hay movimiento pero no es danza Hay poesía pero no es un recital Incluso hay un archivo pero que no se lee Todos los proyectos difuminan la frontera entre disciplinas Por ejemplo, la pieza de los pasodobles de Kuki Jerez está dividida en doce escenas Y en cada una de ellas hay un objeto como puede ser una maleta o un montón de canicas Acompañado de un pasodoble Y la performer lo único que hace es meter y sacar estos objetos de escena En una de ellas introduce al escenario varios ventiladores Cuando desaparece suena el pasodoble y estos empiezan a moverse De repente nos imaginábamos al público habitual del Teatro Principal de Valencia Viendo esto y diciendo Pues pues es esto Cuando nuestra reacción fue más bien un... Joder, es muy bonito Paula y Vicente seleccionaron piezas en las que los elementos No cumplen la función que suelen cumplir Y se convierten en protagonistas En el caso de los ventiladores pasan a ser los performers Igual que una zanahoria que baila al ritmo de un pasodoble O en otra escena donde vemos botellas y pintar el suelo durante la duración de la canción Pensando en otra de las piezas del festival Que es el capitalista de Norberto Llopis con Paz Rojo Nos imaginábamos perfectamente que alguna persona saliera de verla Y dijera cosas como que los bailarines no bailan bien Es que eso no es danza Sí, que hacen movimientos feos Es que bailan mal Encima es que no hay música Porque nos ha pasado a nosotros mostrando nuestro propio curro Y esta pieza no iba a ser menos Sobre todo porque trabaja el movimiento de una manera muy minimalista Y siempre contamos un poco lo mismo Que es que este tipo de pensar y hacer danza Siempre ha estado ahí Lo que pasa es que no ha estado a la vista de todos Y se empieza a establecer mucho más aún en los años 60 Por ejemplo, con gestos como el no manifiesto de Yvonne Reiner Escrito en 1965 que dice así No al espectáculo No al virtuosismo No a las transformaciones A la magia y al hacer creer No al glamour y a la trascendencia de la imagen de la estrella No a lo heroico No a lo antiheroico No a la imaginería basura No a la implicación del intérprete o del espectador No al estilo No al amaneramiento No a la seducción del espectador por las artimañas del intérprete No a la excentricidad No a conmover o ser conmovido Esta fue una acción rupturista a la que siguieron muchas otras Y que en parte dio comienzo a una historia y a un contexto muy amplio Que llega hasta nuestros días Formados por arquitectos, por músicos, coreógrafos, artistas, visuales Permitió que la danza y la coreografía se entendiesen de una manera múltiple Pero sobre todo como una disciplina para la reflexión y el cuestionamiento Dicho esto, la cosa rara es rara solo en el contexto en el que se plantea Sus programadores han querido traer este modo de entender las artes escénicas A un lugar en el que no suele verse Poniéndolo así ante un público más amplio Nosotros les preguntamos ¿Qué le dirían a una persona que se ha visto todo el festival? Y al final ha dicho Mira, pues no he entendido nada Realmente tenemos mucha presión Bueno, antes de tener lo que nos están queriendo decir Ferraré Sabemos que es así Indicando a ese mensaje que nos tratan de lanzar Y como que justamente Si tiene esa impresión al final Es porque, bueno, uno De hecho, ha llegado hasta el final Y todo lo cual te interesa De alguna forma se ha entrado Pero antes de lo perceptivo Lo que está Entonces se trata un poco también De abrirse a eso A no querer cerrar todo lo que nos significamos Necesitan unas respuestas En un teatro más principal Donde no se entienda la cosa Es decir, porque no hay que entender Sí Porque justamente Lo que estamos planteando Es que ya no está bien Es respetar lo que se sienta Porque queremos respetar Y que nos construya La gente Es decir, que Y yo creo que Estas son cosas muy populares En el mundo Yo a eso añadiría Que para mí personalmente Cuando no entiendo nada De mi escena El placer está En darme cuenta De que hay un montón de cosas Que aún no sé Que hay preguntas Que no me he hecho Y por eso Necesito estar ahí Intentando entender Es como que me doy cuenta De que mi realidad No es universal Que hay todo un mundo Alrededor Que aún tengo que descubrir Saquemos los tentáculos Las antenas Y las zarpas Convirtámonos En monstruos En cosas raras Y extrañas En bichos misteriosos Hagamos un llamamiento Para movernos Para desplazarnos Para recolocar nuestra mirada Especulemos Sobre un nuevo mundo Y una nueva manera De hacer Lo que habéis escuchado Es el texto De presentación Del festival A nosotros Nos ha costado Bastante Poner en relación Tanto el póster Como este texto Con las piezas Que hemos visto Ambas cosas Nos hablan De un festival Que parece Que nos va a golpear Que va a remover Cualquier rincón Seguro Que tengamos En cambio Las piezas Que hemos visto Son piezas Con un ritmo Sosegado Con una estética Sencilla Nada violenta Nada recargada Ni monstruosa Y que nos dan más La sensación De un masaje Así acogedor Que de un puñetazo La clave Nos la dieron Vicente y Paula Al recordarnos Que dentro De la programación También se iba a mostrar El documental De Donna Haraway Storytelling For Early Survival Contar historias Para la supervivencia Terrícola Que de alguna manera Resume La línea de pensamiento Del festival Esta filósofa Reflexiona Sobre Cómo imaginarnos Como una sociedad A la que le ha tocado Vivir en un mundo Dañado Ella propone Una sociabilidad Multiespecies Es decir Propone Que nos observemos Entre especies Entre nosotros Los animales Las plantas Las máquinas Y que esto Pueda servir Para ensayar Nuevos modos De estar en el mundo Ese monstruo Del que abre el texto No era tanto Uno de película Que más o menos Entendemos Y tememos Sino más bien Algo desconocido Algo que surgirá Una forma Que surgirá De la mezcla De nuevos públicos Nuevos artistas Otros espacios La programación De La cosa rara No es tanto Una confrontación Con lo que habitúa A exhibirse En el Teatro Principal De Valencia Sino más bien Una invitación A mezclarnos Y dejarnos transformar Y hasta aquí El vídeo de hoy Estad atentos Porque La cosa rara Pasará Aunque todavía No tiene fecha exacta Chao Adiós